¡Hey chicos! ¡Qué lindo! Se viene la Pascua y mírenme, ya estoy lista porque nos reciben Mariela y Gastón de María Pasión. Esta chocolatería increíble, parece una chocolatería francesa. Estamos en la cocina donde se están haciendo en este momento los huevos de Pascua para este domingo. Gracias por recibirnos. ¿Cómo es esto? ¿Qué están haciendo por acá? Bueno, nosotros ante todo trabajamos con el chocolate puro, que es lo que estamos tratando de culturizar y transmitir a todos los uruguayos y que es posible hacerlo en Uruguay. Todos son manos artesanas, no solo no hablo más artesanal, sino que son manos profesionalizadas, muchas de ellas formadas en Bélgica, en otros países, que nos hemos especializado justamente en la elaboración de todo el chocolate. En este caso la Pascua, estamos haciendo unos huevos de diseño particular, en los cuales empleamos los cuatro tipos de chocolates puros que utilizamos. ¿Cuáles son esos tipos? Bueno, ante todo, arrancando siempre del que es más suave al más intenso, tenemos el chocolate blanco, que mucha gente opina que no es un chocolate y lo es, porque está compuesto básicamente de la manteca de cacao de la semilla, que es el 50% de la composición de la semilla, que se le da leche y azúcar. Ese es el blanco. Luego tenemos por acá, que son los tres que en esta Pascua estamos llevando adelante, que el que ven allá de izquierda es el rubio. El rubio es un chocolate blanco que se le incorpora una pasta cacao en un porcentaje de 5% y adquiere una tonalidad media beige, que nosotros en el blend lo que procuramos es un sabor medio adulcelachado, casero, pero no es empalagoso. ¿Los uruguayos cuál es el que más así tendemos a pedir? ¿Más tipo chocolate con leche o más amargo? Sabés que tuvimos una sorpresa con Mariela, que es ante todo mi esposa y, bueno, en este caso, cuando emprendedora conmigo de esta categoría, de este nuevo proyecto, lo que básicamente nos dimos cuenta es que según las edades es el tipo de preferencia, ¿no? Evidentemente acá nos llevaba la sorpresa que de 10 años tenemos muy buena clientela y va hasta los 70 años. Entonces, básicamente la gente hasta joven prefiere el rubio porque tiene una mayor presencia de azúcar, si bien es puro, insisto, luego la leche que tiene ya, se le introduce la pasta cacao en un 37%, ese es como más universal y después el amargo ya adquiere mucho más personas que buscan un determinado sabor en el chocolate. Bien, bueno, yo me quiero poner las manos en la masa porque, mirá, ya que estoy con todo el look, vos nos vas a contar qué voy a hacer y acá en nuestro chef a ver si me enseña a Daniel a hacer algo de este huevo de pasco. A ver, contanos qué vamos a estar haciendo. Bueno, Jiménez en estos momentos va a tomar unos moldes que es importante que los mismos tienen que tener un brillo especial para otorgarle también al chocolate un brillo especial. Son moldes todos belgas y, bueno, como ven, se hace un llenado del molde que acá Daniel le está explicando. A ver, Daniel, que nos explique. Hola, buen día. Yo soy nuevita con esto, ¿eh? Sí, bueno, acá vamos a hacer el vaciado de un huevo de pascoa. En este caso es el chocolate leche que ya lo tenemos pronto para, ya templado para trabajarlo. A mí me da unas ganas de agarrar un vaso y tomarme todo ese chocolate delicioso. Bien, y ahí se ve, se busca la forma, ¿verdad? Sí, acá ya está el molde vaciado. Ahora hay que esperar una precristalización y luego pasa la cámara de ya para que se cristalice. Y ahora le podemos mostrar algún huevo ya pronto, ya terminado, para ver cómo se logra el brillo en el chocolate. Qué rico. Bueno, ahí estamos viendo varios de los modelos de estos diseños, que algunos tienen relleno. Este, veo que está por todos lados, ¿es como una nueva tendencia? Sí, este, por ejemplo, es un huevo con dos chocolates, chocolate leche y chocolate amargo. Es un chocolate calado que se trabaja con menos temperatura para poder lograr ese efecto. ¿Qué precio aproximado tiene uno de estos huevos hacia artesanales? Y bueno, un huevo de esos tiene ya rica casi de 900, 800 gramos y este está en el entorno ya de los 1.300 pesos. Pero arrancamos desde precios muy accesibles que van de 250, 490, 790 en función del gramaje, ¿no? Lo que decía Daniel es muy importante. Estos son huevos que le llamamos manos artesanas en el sentido de que tiene todo un proceso manual y el templado es muy importante en el chocolate puro, porque ahí se genera la cristalización de manteca de cacao, la textura y el brillo es determinante en ese proceso de templado.